Saludas, saludas, compadre, por allá, brothers, trucking Y puro feliz, compadre, you know what it is, bitch Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se te olvidó Que andábamos debateros, hace tiempos debió Ganándonos el dinero, presionando a la nación Voy porque trae un informe, y trae la ley en sus manos Se olvide aquello que el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba, se volvió y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Me iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un teniente Y que muriera otro grado, alucinó ante su gente Con su pistola hecha mano, matándolo a sangre fría Cañó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Después que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se agudo al corazón, también pegándose un tiro Para que quiero la vida, si he matado un gran amigo Hija escuela de la mafia, con principios y palabras Javier Díaz los portaba